Muy buenos días señores, hoy 5 de octubre del año en curso 2021, ahí para el canal de La Verdad con Gerard Curso, de la plataforma YouTube. Vamos a platicar con el licenciado Clemente, que los atendieron en una mesa de diálogo, entre comillas, en las instalaciones de movilidad y transporte en la ciudad de Uslautierres, Chiapas. Dígame licenciado, ¿cuál fue la temática o cómo se expresó ahora el licenciado Aquiles, secretario de esta dependencia de movilidad y transporte? Primero que nada, buenas tardes a todo el público que escucha esta entrevista. No fue con el secretario Aquiles la entrevista, fue con la doctora Doris del Carmen Pérez, de la secretaria de Multimodal, y nos atendió, que fue la que giró el oficio para atender a 8 representantes de los socios de las rutas 1 y 2. Aquí no hay ningún tipo de liderazgo. Entramos a escuchar la propuesta del oficio que nos decía que iba a atender el pago de los 22 meses que nos adeudan al día de hoy, y el regreso de las 139 juegos de placas a nuestras rutas 1 y 2. Palabras más, palabras menos, no hubo ningún tipo de ofertamiento de parte de la secretaría. Ellos están cerrados en la situación de que no hay presupuesto, no hay dinero, a pesar de que reconocieron que devolvieron el dinero que estaba presupuestado de 2020 a la secretaría de Hacienda por no haberlo ejercido como un medio de presión. A nosotros no lo hizo y lógicamente su ejercicio lo castiga la secretaría de Hacienda porque ellos nada más ejercieron 44 millones en 2020. Ahora en 2021 pues le asignaron a la secretaría 45 millones 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque no le pueden asignar algo si no es eficiente la secretaría para cumplir con sus responsabilidades. Ellos hablan de que están en el proceso de buscar la alternativa, que nos sentemos a dialogar, que nos sentemos a negociar nuestros pagos. Le dijimos que nuestros pagos no son negociables porque es un derecho que nos corresponde, nos asisten. La empresa es una empresa de participación estatal, la cual siempre fue subsidiada porque no alcanzó nunca el punto de equilibrio para poder pagarnos con recursos propios que generara. por el hecho de que transportara personas y lógicamente había muchos empleados, demasiados empleados, la nómina era muy alta y lo poco que alcanzaba a entrar era para pagar todo eso y los proveedores que lógicamente fueron decayendo y no les pudieron cumplir créditos vencidos. Y esa es la situación en concreto. Hoy lamentablemente vemos que continúa la cerración de la secretaría, están en su bicho, no quieren reconocer lo que es un derecho de todos nosotros, todos los adultos mayores, todas las personas que tienen una discapacidad, las viudas que han quedado lamentablemente en el desamparo. Y esa es la situación en concreto, no hay nada, no tuvimos una respuesta concreta a las dos peticiones que se le han planteado al señor gobernador. Y lógicamente nos mandan nuevamente acá, pero son 12 días de que sufrimos la agresión nosotros, en el sentido de que ellos alegan que nosotros bloqueamos, nosotros nos estamos bloqueando, somos pacíficos, la agresión fue de parte del secretario, los videos están, en ningún momento se le agrede o se le insulta como para que reaccione de esa manera, al dar empujones, empellones y su cuerpo de seguridad también agrede a nuestros compañeros y entra por la fuerza, siendo que la puerta estaba abierta, lógicamente pues el personal adentro no la tenía abierta, pero no era que estuviéramos impidiendo el paso de las personas. Los trámites se siguen realizando con normalidad, nosotros vamos a seguir con las acciones, lo que acuerden los compañeros socios, para seguir defendiendo lo que nos corresponde por derecho. Excelente, el iniciado. Entonces, ¿la Secretaría de Movilidad y Transporte sigue con la posición de negociar sus propiedades? Es correcto, es correcto, sí, yo fui categórico al decírselo, que hay algo turbio en esto, hay algo turbio, porque... Presúntenle al secretario qué empresa es, porque él desde 2019 viene diciendo que es una empresa foránea la que viene aquí a tomar posesión de lo que nos pertenece a nosotros. Y yo lo cuestioné a la doctora, le digo, ¿en qué momento dijimos que nosotros no podemos participar? ¿Qué cargo tiene la doctora? Es la Secretaría de Desarrollo Múltimo, subsecretaria. Es la subsecretaria de la Dependencia de Movilidad y Transporte. ¿Ya no, el secretario ya no les quiso dar la mano, la atención? No, no nos dio ni nos lo va a dar. Él es una persona que no entiende razones, él está en su dicho, él tiene la razón y no da cara. La soberbia en este caso la está totalmente poniendo en la mesa. Es correcto, es correcto. Es lamentable, señores, se lo agradezco, licenciado, por la entrevista. Es lamentable que el tipo de servidores públicos que hoy tenemos, que la soberbia hace y sigue la manera de atender que por derecho tenemos los ciudadanos tuxlecos. Pero bueno, señores, me despido nuevamente, Gerardo Cruz Corzo, para el canal de YouTube, la verdad, con Gerard Corzo. Pues ahí las puertas cerradas les dijeron que se están manifestando y de hecho el manifestarse está sustentado en nuestra Constitución. Ya lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, que todos tenemos derecho de manifestarnos pacíficamente y aquí los señores lo han hecho. Una llamada atención ahí al señor Aquiles. Realmente, como él es el secretario de Movilidad y Transporte, él tiene que poner en la mesa de atención, seguramente su presencia se le solicita que pueda atender y ponerle una solución inmediata, porque los señores están bajo derecho, tienen su título de propiedad, no han hecho nada de lo contrario como las cuestiones turbias. Pero bueno, seguimos otra mente dándole seguimiento a estos temas. Vamos a estar atrás de ello para ver qué solución le da el titular de esta dependencia o bien si llega a manos del señor gobernador Dr. Rutilio Escalón Cadenas o a manos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, nos vemos mis estimados. Hasta luego.